Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy vamos a darle a las palomitas, a quien nos gustan las palomitas, y sobre todo si son dulces. Pues eso, que vamos a hacer una tarta con palomitas, que vale, no es propiamente una tarta típica, bizcocho, bla, 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 pero sí que le vamos a dar esa formita que lo va a convertir en una bonita tarta. Así que me pongo a levantar y comenzamos a ello. Vamos a necesitar cuatro ingredientes a partes iguales. Azúcar, agua, aceite y palomitas en grano antes de hacerse, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser, ponemos el agua y el azúcar y mezclamos, que se nos disuelva un poquito. Y también vamos a añadir el aceite. Y esto lo vamos a llevar a calentar. Para que se nos vaya disolviendo ese azúcar. Una vez que hemos disuelto el azúcar, añadiremos los granos de maíz. Y subiré otra vez el fuego que lo había bajado. Y empezaremos, lo dejaremos hasta que nos empiece a saltar la palomita. Tendremos preparada una tapa, yo tengo la tapa de esta cazuela, porque la vamos a necesitar en cuanto empiece a calentarse ese grano de maíz y a explotar. Que tardará un poquito, pero tenemos que estar pendientes porque si nos empieza a explotar, la cazuela tiene que estar tapada para que no nos quememos. Hay que tener en cuenta que eso de ahí quema muchísimo. Y nos puede hacer unas quemaduras muy graves. Así que, si tenéis dudas, separaros un poquito, ¿vale? Y protegeros manos y caras, sobre todo, si pensáis que os puede explotar cerca. No tiene gran peligro, ¿eh? O sea, porque esto enseguida lo vamos a dejar ahí, ya no lo voy a revolver, y me separo, y va a ser tan fácil como separarme, y en cuanto empiece una a explotar, va a tardar nada, uno un momentito, pues entonces directamente ya taparemos nuestra tapa. Incluso, pues podéis tener la tapa ahí, preparada, en frente vuestra, ¿vale? Para que no os salte y esperar. Tras unos 5 minutos, si lo tenéis a una temperatura alta, os empezarán a explotar. ¿Veis? Creo que se aprecia. Entonces, antes de que empiecen a saltar a lo bestia, será cuando taparemos, bajaremos el fuego un poquín, porque va a coger presión, y las iremos moviendo para que los granos vayan cayendo abajo, ¿vale? Que ahora apenas han explotado, pero cuando tengamos muchas, ¡bum, bum, bum, bum! Necesitamos que los granos que nos queden vayan para abajo. Y paciencia hasta que no se exploten todas. Una vez que ya hemos puesto la tapa y ya controlamos, podemos subir un poquito más esa temperatura, porque si la bajamos en exceso, no nos explotarán. No dejaremos de moverlas para que no se nos queden las de abajo. Y cuando dejemos de oírlas, las apagaremos. Una vez apagadas, retiraremos nuestra sartén, con cuidado de no quemarlas, y las pasaremos al molde que hayamos elegido para ponerlas. Y las aplastaremos para que se peguen unas con otras. Ya hemos hecho la presión adecuada para que se nos queden todas pegaditas, lo que haremos será pasarlas al plato donde vayamos a servirlas. Si alguna se os ha caído, se os ha quedado en la cazuela, no es tan fácil como volverla a colocar y presionar. No presionar demasiado fuerte, porque todavía está blandita y se os besará. ¿Vale? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Está rica! Pero eso sería la forma. Otra cosa, si presionáis y por lo que sea se os desmorona, la volvéis a pasar otra vez al molde, volvéis a presionar y le dais la vuelta, porque mientras todavía están calientes no vais a tener ninguna dificultad en hacerlo. Y, a ver, no es propiamente dicho una tarta de palomitas, son unas palomitas dulces, pero asemejaría esa tarta. Y de verdad, las dejáis enfriar, las deis a los críos y lo disfrutan, porque además para cortarla se tienen que pringar un poquito. ¿Habéis visto? Es una forma curiosa de darles a los críos las palomitas. O sea, no tiene otra en un cumpleaños, porque además es la típica tarta, vamos a decir, que no se puede romper con un cuchillo. Si te empeña, sí, pero se parte en mil pedazos. Entonces, a ellos les encanta, yo por mi hija, porque me lo pidió mi mayor para regalarlo a una amiga hace muchísimos años y lo disfrutaron muchísimo, pues eso, intentando partir la tarta, se le rompía, tal. Y lo importante que es que está muy buena, porque son unas palomitas dulces y que lo disfrutan un montón. Si no lo habéis hecho, oye, probarlas, hacerlas y dárselas a los niños o a los mayores. Eso ya a gustos colores. Y sin más que deciros que mil gracias y un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.